¿Qué es Chivas? Sí, yo creo que al final es un cúmulo de cansancio también, ¿no? Al final son muchos partidos, jornadas triples, poco descanso, entonces se acumula un poco ahí la molestia, las fatigas, pero al final yo creo que todos estamos igual, entonces estamos a la parte de los equipos, el mismo nivel de cansancio, incluso jugadores internacionales, pero así es la liga. Al final son tres semanas y media donde se va a decidir dónde van a estar todos los equipos porque no hay nada ni ningún puesto asegurado, entonces yo creo que es donde se va a decidir todo y Toluca quiere estar entre los cuatro primeros, así que lo vamos a dar todo. ¿Por qué quiere estar entre los cuatro primeros Toluca? Bueno, porque es una ventaja, te evitas el repechaje, tienes más descanso para la liguilla, al final te encuentras equipos que las ha ido peor en el torneo, porque al final están peor calcificados, no quiere decir que sean peores equipos, pero sí que las ha ido peor durante el torneo, entonces son ventajas que tiene meterse entre los cuatro primeros. Hemos tenido rachas un poco peores como la que venimos ahora, pero al final es normal, al final Toluca cuando empezó los rivales no se le metían atrás, no le metía línea de cinco, ahora muchos rivales no se han metido línea de cinco cuando no vienen jugando línea de cinco, se te meten atrás, somos un equipo que generamos mucho en ataque, entonces yo creo que al final somos un equipo muy difícil contra el que jugar y al final los equipos han variado sus esquemas. Es una obra social espectacular, es una obra social que aleja un poco a los niños de la calle y que muchas veces no trae nada bueno, en cualquier parte del mundo la calle no es fácil, México es un país que sabemos que la calle es difícil, desde pequeños les inculcan en muchos barrios cosas muy complicadas y al final hacer tres campos de fútbol lo que hace es alejarles de todo ese tema, de todos esos vicios, de malos hábitos, que al final que se relacionen con niños de su edad, que se comprometan, que al final yo creo que el fútbol es bonito porque crea un compromiso, crea una rutina, crea cosas muy buenas, entonces que Toluca haga este tipo de obra yo creo que es de sentirse muy orgulloso.